Hey chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de comenzar el vídeo quiero anunciar el sorteo del pase como aniversario del canal quienes podrán participar jugadores de Digimon Wildfair y Digital Master Adventure Evolution además que deberán ser inferiores a VIP 10 el sorteo se realizará el 5 de mayo para poder participar deberán comentar su nombre de jugador y servidor cómo se ganan participaciones en el sorteo muy sencillo con cada vídeo tendrá un número de visitas requeridas cuando se cumpla la marca de visitas se otorgará una participación el vídeo puede otorgar más participaciones por cada 10 likes o por cada vez que duplique las visitas requeridas si una persona ya tiene una participación necesitará ahora dos para poder generar otra participación y así sucesivamente esto es con afán de no generar ballenas en el sorteo los participantes se seleccionarán los días domingos de cada semana también habrá eventos para sponsors y un evento de reality show espero contar con su apoyo en los vídeos y revisen los últimos vídeos ya que están participando una vez mencionado esto continuamos con el vídeo el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!